Y claro, al saltador, la alarma distende. Se terminó, al final dio media vuelta y amaneció, fue terrible la tormenta. ¿Qué vas a hacer? Poco queda de la estrella que fuiste una vez. En equilibrio hidrostático, una estrella de clase A, reduciéndose a restos de polvo estela. Muere porque no supo sufrir, muere porque no supo luchar. No aguantó la fuerza que ejerció sobre sí, el colapso gravitacional. Fue tan sutil, un ligero movimiento. Fue imposible detenerlo. Mi ciudad, el mayor de mis talentos. Mi ciudad, el mayor de mis talentos. No aguantó la fuerza que ejerció sobre mí, el colapso gravitacional. Sin querer, sin querer, sin querer se evapora mi tiempo. Se fue. Es volátil, se va como el viento. Se fue. 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 Se fue.